Yo te propongo que hablemos reducción del Estado. El gobierno anunció su decisión de cesar 70.000 contratos de empleo público y los gremios advirtieron que tomarán medidas de acción directa. Para eso, estamos comunicados con el doctor Alexis Kalsinsky, el exabogado, posgrado de Derecho Laboral y de la Seguridad Social del Consumidor. Doctor, Sergio Rosso lo saluda. Buenas tardes, bienvenido a Rosca y Casta. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio. A vos, a todo el panel, a la audiencia. Muchas gracias. No, un placer. Bueno, queríamos que nos ayudes a entender este tema. ¿Resulta lícita esta medida? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, a ver, es una medida tomada en forma general y después aplicada indiscriminadamente en cada una de las diferentes áreas del Estado. cuando digo indiscriminadamente que el criterio de evaluación para los despidos no ha tenido un criterio coherente, un criterio entendible. Sí, se han producido despidos de diferentes personales, antigüedades, formas, funciones, lugares sin guardar algún tipo de coherencia. generalmente cuando se toman medidas de distrato, el empleador, inclusive esto sucede en una empresa privada, suele tener algún tipo de criterio si ya está en crisis, si entra en una situación económica grave, tratando obviamente de cuidar las fuentes de empleo más antiguas, tratando de cuidar a las personas más vulnerables, digamos, hay criterios de evaluación a la hora de tomar medidas en conjunto. Bueno, esta fue una medida general, aplicada en particular sin ningún tipo de criterio, o bien un criterio, la verdad, inentendible, bien, y que obviamente produce según cada régimen jurídico aplicable diferentes consecuencias, ¿sí? Bien. Y aquí, bueno, hay que distinguir un poco qué sucede en cada una de las contrataciones que tiene el Estado y las modalidades contractuales que utiliza. Bien, estamos hablando con el doctor Alexis Kaczynski, él es abogado especialista en Derecho Laboral. Este tipo de contrataciones, valga la redundancia la de los contratos, ¿tienen un régimen legal? Digo, ¿son legales? Bueno, a ver, me tocaste un punto, ¿no? Bueno, entiendo que te referís a la gente contratada, digamos, con tipo de locación de servicio. De servicio, claro. Claro, bien. A ver, el régimen es legal, ¿sí? Digo, cuando digo es legal, significa que existe normativa que habilita al Estado, a los Estados, inclusive esto no es una competencia exclusiva del Estado Nacional, sino que lo utilizan todos los Estados, habilita a los Estados a realizar este tipo de contrataciones. Bien, eso no significa que sea justo o que sea bien aplicado, esa es otra cuestión, ¿sí? ¿Es legal? Sí. ¿Existen normativas? Sí. En la mayoría, te diría casi la totalidad de los casos, o en una gran parte de los casos, este tipo de contrataciones que sirven justamente para hacer trabajos eventuales, específicos, o para hacer realmente tareas autónomas en donde se contrata a alguien sin ningún tipo de grado de dependencia, bueno, sucede lo contrario, ¿no? Sucede que en realidad se están contratando trabajadores dependientes bajo la figura de locaciones de servicio y no se le dan ningún tipo de garantía ni de seguridad social como tiene cualquier trabajador y como dispone la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia, convenios de la OIT, ratificaciones, recomendaciones, que el trabajo, digamos, dependiente merece estar protegido y guardado, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en materia de locaciones de servicio, sucede que el Estado, digamos, comunica la terminación del contrato y, bueno, y nace ahí la posibilidad que tiene el trabajador de evaluar efectivamente, como yo reciente decía, si fue verdaderamente una contratación legítima o no. Y en el caso de no ser una contratación legítima, la posibilidad de tener acciones judiciales. Bien. O sea, el Estado, por lo que entiendo, tiene la facultad, el derecho de terminarlos o descontinuarlos cuando lo crea necesario y, de acuerdo a cada caso, a cada cuestión individual, ahí el trabajador puede o no iniciar alguna acción legal, en el caso que correspondiera. Sí, estamos hablando de la modalidad de contratación, locación de servicios, como recién estábamos hablando, ¿no? Claro. Perdón que te interrumpa, que son prácticamente todos los que han dejado cesante el 31 de marzo, entiendo. Mira, ha habido gran parte de contratados. Ah, bien. Yo estuve cerca por haber también sido parte de, hasta el año pasado, del Ente Nacional de Comunicaciones. Ah, bien. De lo que sucedió allí, por ejemplo, ¿no? Que esto es un área, es un ente autónomo, primero es un ente nacional, el segundo es autónomo y autárquico, tiene un presupuesto propio, no depende del presupuesto nacional, es decir, el Estado, el Poder Ejecutivo no le tiene que enviar dinero al ENACOM, el ENACOM tiene un presupuesto superalitario, ¿sí? Sus recursos, digamos, se componen de aportes, inclusive de los medios y canales, con lo cual en ese órgano del Estado ha habido aproximadamente 500 despidos, se han cerrado 26 delegaciones, todas las delegaciones nacionales se han cerrado, sí, hace 50 años que funcionaban las delegaciones del ENACOM en el interior, bueno, se cerraron, se despidieron 500 personas y en la Administración Central se han despedido casi 100 personas. Pero te cuento, por ejemplo, ¿qué sucede? Muchas de las personas del ENACOM tienen el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Este régimen de la Ley de Contrato de Trabajo asimila, digamos, a las contrataciones de trabajadores privados, en donde, como vos sabés, si te despiden, te tienen que pagar antigüedad, pero ahí hizo integración del medio de despido. ¿Bien? Y bueno, aquí también viene otra cuestión, a evaluarse acerca de si ese despido es procedente, lógicamente nace el derecho a la indemnización, ha sido un despido inequitativo, discriminatorio, ¿puede el trabajador alegar la nulidad de ese despido con motivo de algún tipo de discriminación? Bueno, todas estas son preguntas que merecen ser analizadas en cada caso, es posible que muchos sí, y es posible que tenga la posibilidad de acceder a la justicia para reclamar o una, digamos, indemnización agravada por el daño generado, o bien, si hay nulidad del despido, la reinstalación misma. Bien. Por eso te digo, el Estado contrata en diferentes lugares con diferentes regímenes. Hay gente que también es contratada, por ejemplo, con lo que se llama planta transitoria, el famoso artículo 9 de la Ley de Empleo Público, aplica un régimen. Y bueno, ni hablar a los empleados de planta permanente, que destacó, han habido despidos, porque no han sabido quizás que eran planta permanente y que no los podían despedir. Pero bueno, ha pasado... Tremendo. Ha pasado cosas... Sí, ha pasado... A ver, para que la gente entienda, un trabajador de planta permanente tiene derecho a estabilidad. Bien, entonces, no puede ser despedido sin causa, es una garantía constitucional. Y, bueno, me dice en todo caso, ser sumario si es que corresponde. Pero no puede ser despedido sin causa. Bien. Y bueno, han tenido que rever eso porque, bueno, se han visto que no lo han tenido en cuenta. Bien. Estoy hablando con el doctor Alexis Kalsinski, abogado, posgrado en Derecho Laboral. Me quedó una duda y la última, agradeciéndote tu tiempo. En el ENACOM, que es un organismo autártico con presupuesto autártico, según me contaste, el Poder Ejecutivo con, digamos, la excusa, corre por mi cuenta, de ahorrar dinero. Digo, ¿puede despedir gente ahí porque está con la Ley General de Trabajo? ¿Por eso puede meterse ahí en un organismo independiente? A ver, puede despedir porque ha sido una política, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional y se ha bajado línea hacia abajo. Bien. Ellos después ven en cada régimen cómo pueden aplicar esta decisión. Lo que quiero decir, en el caso de ENACOM, si despiden bajo el Ley Contrato de Trabajo, deben pagar. Y ha pasado algo que también, y te agradezco porque me viene la pregunta, ha pasado algo hasta antieconómico. Nos gustaría saber por qué han despedido, por ejemplo, trabajadores de más de 20 años de antigüedad a un año de jubilarse. ¿Por qué el Estado Nacional tiene que salir a pagar más de 20 salarios de indemnización cuando si pagara 12, sin hacer nada del trabajador, se jubila? Qué interesante lo que decís. No tiene ningún tipo de sentido, están tirando el dinero, ellos dijeron que venían a jubilar el dinero público, están haciendo lo contrario, porque están malgastando el dinero. ¿Cómo van a despedir a alguien que está a punto de jubilarse? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, esto es lo que yo te decía que ha sucedido y que estamos obviamente evaluando y que, bueno, estamos tratando de defender los derechos de las personas vulneradas. Alexis, te agradezco muchísimo la comunicación. nos aclaraste muchísimo el panorama. Bueno, gracias, Sergio, a todos. Abrazo. Hablamos con el doctor Alexis Kalsinski, él es abogado, posgrado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social del Consumidor. Pasó aquí en Rosca y Casta. Gracias. Gracias.